No tengo nada. Pásale por acá y deja de chillar. Todo lo que tengo. Mano izquierda. Bien, ponla bien. Mano derecha. Deja de llorar. Toma, vete para allá. A la foto. Púrate, púrate. Mano izquierda. La que sigue. Derecha. Izquierda. A la foto. Ponla bien. Mano derecha. De frente, ponte de frente. Perfil izquierdo. Perfil derecho. Deja de llorar. ¿Ya está completo? ¿Qué crees? Que sí. Pues claro. Hola. ¿Asunto? Pues quería ver si hoy sí puedo ver a mi mamá. Ah. ¿Traes el dinero? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué crees? Que hoy tampoco vas a poder ver a tu mamá chilletas. Lo siento. No, por favor. Es que si yo tuviera dinero, se lo daría todo. A lo mejor ella trae. ¿Por qué no le preguntan? ¿Qué crees? Ya le preguntamos. Y no, tampoco tiene. Así que ya la mandamos de retacha a su casa. ¿Cómo la ves? No, ustedes no pueden hacer eso. Yo de verdad necesito ver a mi mamá. Por favor. Por favor. Chist, chist, chist.